Se está realizando un operativo ordenado, dispuesto por la superioridad, la coordinación de Berazategui, el distrito de Berazategui, a fin de llevar a cabo la tranquilidad y la seguridad de las personas que día a día disfrutan del Parque Pereira y de la Bola. Se han establecido alrededor de más de 20 secuestros de motociclistas que tienen diferentes en cuanto a multas y hay secuestradas motos con impedimento legal. Falta de seguro, falta de casco, falta de espejos, vehículos menores de edad conduciendo motocicletas, vehículos motocicletas con pedido de impedimento, incluso con resistencia a la autoridad y se ha producido el hallazgo y secuestro de marihuana. Lo vamos a seguir llevando a cabo para que la gente pueda disfrutar del parque como ya lo habíamos dicho desde el principio.